Menudos pelos tengo hoy, madre mía Hoy por una extraña razón, mi pelo se ha levantado queriendo tener la raya en medio Hacía mucho tiempo que no lo tenía así, pero bueno No se comporta de otra manera mejor Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal una vez más Hoy vamos a hacer la tercera entrega de 5 labiales a prueba Voy a usar 5 labiales, os voy a enseñar las imágenes De como los he probado, cual es el efecto probándolos Y también 8 horas después a ver como han durado, como se han mantenido Y mientras tanto os voy a ir contando que pienso de cada uno de ellos Estos son los 5 labiales que he puesto a prueba hoy Son estos 5, son marcas, son labiales nuevos, marcas antiguas, marcas de siempre, etc Vamos viendo cuales son cada uno Antes de empezar, hoy me apetecían unos labios metalizados Así que me he puesto este liquid lipstick de Wet n Wild Y ya se hizo un vídeo sobre ellos hace tiempo, hace unos meses Y la verdad es que me apetecía estos labios metalizados hoy ¿Por qué no? El primero que puse a prueba fue de los nuevos VICE de Makeup de Urban Decay El Black Male, lo tengo aquí apuntadito Este es un labial que la verdad es que el tono me ha gustado mucho Porque ya lo conocía Y me da un poquito de apuro O me da miedo el que un color tan oscuro se quede un poquito opaco La verdad es que, bueno, ese es el cacharrito que tiene Es plástico, que se ve el color directamente, no es pintado Y el aplicador me gusta bastante Porque es así anchito, o sea largo pero finito Vale, así con un poco de forma La aplicación es fenomenal Tiene una formulación así como si fuera casi batida Como podéis ver la pigmentación y opacidad del color es muy muy buena Y 8 horas después me sorprendió lo extremadamente bien que estaba este labial No es resecante ni no es nada incómodo No es un labial que lo notes y que notes que vayas perdiendo Es un labial que dura muy bien Y en estas 8 horas comí, tomé un café y luego me comí una manzana O sea que sí que lo puse a prueba No mancha, no transfiere y dura muy bien Así que es uno de los labiales, los nuevos labiales que más me ha gustado Los últimos que he estado probando Y funciona como digo muy bien, tengo ganas de probar más de ellos El siguiente es uno que Tenía aquí pendiente de prueba desde hace tiempo Y son de los de la marca Bujuwe Ah que no es lo, bueno si os he contado que este era el blackmail ¿verdad? El siguiente es este de Bujuwe Y este se llama Petal de Rose Es un labial Es clarito, es más clarito Y no se va a ver tanto la diferencia No se va a ver tanto el efecto Pero Tiene un aplicador muchísimo más pequeño Pero se aplica también muy bien Es un poco más líquido, es un poquito más resecante Pero al aplicar Tiene una opacidad y una uniformidad muy buena el labial Aunque tiene un olor que es extremadamente Embriagador No me gusta nada el olor, es demasiado Y en los labios se mantiene bien durante 8 horas Pero es bastante más resecante de lo que me hubiera gustado Y es un labial que notaba los labios al final del día Que ya sé que notaba más hidratación Se habían resecado un poco más Igualmente comí, tomé un café y una pieza de fruta a media tarde Así que le puse por la misma prueba que el anterior de Urban Decay Y no está tan mal como que pensaba Pero quería que hubiera durado más Sabiendo lo resecante que era Pensé que iba a durar más Pero bueno, no está mal El siguiente es uno que me habéis pedido mucho Me pedisteis mucho Que era desde la colección de Too Faced Los Melted Estos se llaman Liquify Long Wearing Lipstick Y esas en el tono Chihuachua Chihuachua Este, la verdad es que El aplicador tampoco soy muy fan de ello Son el aplicador de los nuevos estos que están saliendo ahora Como el de Make Up For Ever La pigmentación no está mal La formulación no está mal a la hora de aplicar Es cómodo Pero como podéis ver A las 8 horas ha desaparecido completamente Y no a las 8 horas Sino a las 4 horas ya no tenía labial Pero claro, hasta las 8 horas no iba a grabar Y desapareció totalmente No es para nada de larga duración No noté que fuera un labial que se mantuviera Comí Y después de comer ya estaba la mitad afuera Y según fue pasando un par de horas más Ya desapareció completamente Así que no es un labial de larga duración Es un color precioso Es una formulación que me ha gustado Pero no dura Lo siguiente también son uno de los nuevos Son los Lip Paint de L'Oreal Y esta es en el acabado mate Este es el 205 Apocalypse Red Os lo probé la semana pasada Estos labiales, todos los tonos En el aplicador también tiene unas formitas Que me gusta bastante Y la formulación es como mucho más batida Me recuerda bastante a las formulaciones de Bourjois Incluso un poquito a... Uff... Embregado Huele a chuchería A pica pica O algo así O las formulaciones de Bourjois O las formulaciones de algunas de los Lip Cream de NYX Muy, muy, muy de larga duración Muy cómoda de llevar La pega que le pongo es que No noto que se quede totalmente mate en los labios No llega a quedarse totalmente en los labios Y sobre todo Si le aplicas mucha cantidad Si aplicas mucha cantidad Se queda como brillante Pero si aplicas esa misma cantidad Y la difuminas Es cuando puedes conseguir un efecto un poquito más mate Pero aún así No lo veo mate para nada No veo un labial totalmente mate Llegate Tiene un suave, ligerito Efecto Húmedo Porque No he notado que este labial Se seque completamente Con lo que transfiere ¿Vale? Comí Tomé café Y una pieza de fruta de media tarde Y sí que notaba que cada vez que bebía Dejaba la marca en el En lo que es la taza de café Pero No Lo vi que influenciara demasiado A la hora de la durabilidad Porque al final del día Estaba bastante bien Y había durado bastante bien Aun sabiendo Que transfiere Y que no se secaba del todo Así que Es la única pega que le pongo Que transfiere Y que no se seca del todo Y que no se queda totalmente mate Pero la durabilidad La comodidad Y las sensaciones En los labios Sí que me gustan mucho Y los otros son también El último También es uno de los nuevos Es de los Artist Acrylip De Make Up For Ever Este es el 401 Que lo he probado hace muy poquito Es un tono muy parecido Al tono de Del de Make Up For Ever Perdón Al de L'Oreal Es un labial Que me ha gustado muchísimo El aplicador Es de lo que menos me gusta Como podéis ver Se parece bastante al de Too Faced Al Melted La formulación Es totalmente Diferente a la de Melted Se parece un poco más A la de La de L'Oreal Pero no es tan Sumamente Batido Es como Si fuera más un acrílico Como si fuera una pintura Lo que te estás poniendo En los labios Se difumina O el truco es Aplicar un poquito Y difuminarlo bien La comodidad Es muy buena Te queda un efecto Como si fuera de tinte En los labios Pero súper pigmentado Y súper opaco Lo que menos me gusta De ellos Son que Al difuminarlo Con las esponjillas Se queda el borde Bastante difuminado Y se queda como Un poco feo No se queda totalmente pulido Entonces Necesita Llevar como Un delineador Del color del labial Alrededor de los labios O en el contorno Y luego aplicar el producto Para asegurarnos De que el borde Está totalmente pulido Pero como podéis ver También ha durado muy bien Otro Es otro de los que No noto Que se llegue a secar Completamente O sea no es resecante Si yo me tocaba En parte Notaba algo de color Que salía No demasiado No tanto como los de L'Oreal Pero sí que lo notaba Igual que Comí Bebí café Y tomé una pieza de fruta A media tarde Y con el café Igualmente Notaba que dejaba marca En la taza de café Pero no tanto Como la de L'Oreal Y igualmente Tampoco veía que Afectara la durabilidad A las 8 horas Porque seguía teniendo El color Bastante bien En los labios Es como si se quedara Un color en los labios En la pintura esta Como si fuera una pintura De cuadro En los labios Súper cómodo Muy Tinte Muy 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 suave en los labios Pero con mucha pigmentación Y opacidad Pero que manchaba Un poquito Ligeramente Eso es No sé por qué Pero bueno En parte Tiene la buena durabilidad Aunque no llega a resecar Pero también Quitamos el hecho De que Se quede totalmente Fijo Y no manche Pero bueno No me disgustan Estas fórmulas Aunque manchen un poquito Y transfieran un pelín No me disgustan nada Ninguna de estas dos fórmulas Y ya está Estos son los cinco labiales Que vamos a poner Ahora a prueba Bueno Que hemos puesto hoy A prueba Si os ha gustado el vídeo Os agradezco que le diais Hacia arriba Y que me dejáis en un comentario Que otros labiales Que otras marcas De las que me habéis visto La que no me habéis visto Os voy a dejar también El uno y el dos Abajo Las dos primeras partes Para que le echéis un vistacito Antes de pedirme Alguna de las marcas Porque a lo mejor Ya las hemos probado Hemos probado muchas Muchas marcas Que pues que ya me habéis He sido pidiendo De Ofra De Bourjois De Kelly Jenner De un montón de ellas De NYX Y un montón de ellas Así que echadle un vistacito Antes de que me digáis Que marca queréis Que pruebe de labial Y si no la veis En esos vídeos Pues ya sabéis Me dejáis abajo Un comentario Para que yo esté atenta Y lo puedo hacer Y lo puedo incluir Para la siguiente parte La cuarta parte De estos vídeos De cinco labiales A prueba Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Millones de gracias Espero estar una vez más Ahí más conmigo Deditos a cerrar Y os ha gustado el vídeo Suscribiros Dando el enlace De aquí abajo Y como siempre Millones de gracias Por estar una vez más Ahí más conmigo Ser muy felices Y nos vemos El lunes Martes El martes Dentro de nada Volvemos a las horarios normales No os preocupéis Dentro poquito a poquito Chao